Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Isabela Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme acá. Te cuento que vi la película, me llenó de mucha intriga, un poquito de miedo, de terror, pero jamás esperé que iba a terminar como terminó. No voy a decir nada para no matar la magia de la película. Estamos hablando de iniciación, initiation. Sí, la película, esa es una de las razones que me gustó tanto el folleto, porque lo seguía leyendo y leyendo y tenía que saber qué iba a pasar, y cuando pasa esa cosa que pasa al final, o sea, no me cupo en la cabeza, nunca pensé que eso fue lo que iba a pasar. Entonces, me pareció un folleto muy bien hecho por eso. Bueno, yo vi la película, como dije, pero me gustaría que le contara a los televidentes sobre tu personaje en la misma. Sí, yo soy Kylie. Kylie es una personita que le ha pasado tantas cosas en la vida, pero por fin está como saliendo al otro lado, es la luz al final del túnel, y entra a la universidad, está en un sorority, está lista como para dejarlo todo atrás y empezar otra vez a vivir su vida y a divertirse. Y como tiende a pasar, la vida tiene otros planes para Kylie y van a ver, o sea, muchas empiezan a ver unos asesinatos en la universidad y no están seguros qué está pasando o por qué. Y creo que eso es todo lo que les puedo decir. Tú sabes que yo, aparte de volverme en el drama, me preocupé porque tengo una niña de 15 años que ya dentro de unos años entrará a la universidad. Y estos rituales de iniciación en la fraternidad, pues, se han escuchado muchas historias que han terminado fatal, ¿no? Muertes de estudiantes. ¿Tú te preparaste, investigaste casos que se han dado? No, tanto casos. Lo que hicimos fue que nosotros, como un elenco, fuimos a un sorority, a una fraternidad de verdad acá en Los Ángeles. Fuimos todos. Lo cual fue tan extraño para mí. O sea, yo he hecho un semestre en la universidad, pero en línea. O sea, yo no he estado como en la universidad física. Y fue tan raro ver eso y como el tipo de personas que hay. Y la verdad, como el environment, como lo que están haciendo allá, me parece súper loco. Entonces, fuimos todos y pudimos hablar con gente de la fraternidad y, pues, sobre sus rituales y cómo es la vida ahí. Entonces, eso nos pareció súper interesante y nos ayudó mucho en informar la historia. Mira, hubo un caso de un joven latino de la Universidad de Cornell. Él se llamaba Antonio, que, pues, entró en esta universidad tan prestigiosa en Estados Unidos. Y uno de los rituales es parecido a lo que ustedes, pues, presentan en la película. Es tomar alcohol de forma excesiva, ¿no? Él le pasó lo que te pasa a ti en la película. Perdiste el conocimiento. Él sale de esta casa que estaba dentro de la universidad y cae en un precipicio y muere. Entonces, actualmente su madre está demandando a la universidad. Crea una fundación también para crear conciencia y que los jóvenes digan que no cuando, pues, son invitados a estos tipos de rituales. Te digo, te cuento esta historia porque es muy similar a la que ustedes presentan en la película. Sí, eso es lo maluco y por eso queríamos hacer esta película también. Obviamente tú la viste. No es solo una película de terror, sino que tiene algo que decir. Y, pues, también junta eso, los rituales de la universidad que son tan horribles que los niños los mandamos como sin preparación, sin ayudarles a pasar por esa época. Y, además, también el Me Too Movement y todo lo que está pasando con eso y todo lo que ha estado pasando, que por muchos años simplemente no se hablaba de eso. Y hay muchas cosas que los jóvenes tienen que vivir solos y que no se habla del tema y que tienen que vivirlo además como con pena y sin ayuda. Entonces, queríamos hablar de esos temas y mostrar cómo afecta eso a las vidas de la gente, no solo los estudiantes, pero todos los demás alrededor de ellos. Y a ver que de pronto, si empezamos una conversación, podemos empezar a que esas cosas no estén pasando tan a menudo. Esta película se filmó en 16 días. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cuán ajetreado y complicada fue el rodaje? Fue una locura, la verdad. Pero lo bueno es que todos los que estábamos ahí estábamos súper presentes por la historia. La verdad, a todos nos encantaba la historia y los productores y el escritor llevaban con esta historia ya 10 años. Entonces, obviamente, era solo gente que le importaba la historia y quería hacerle justicia. Entonces, aunque fue un poquito loco porque filmar una película en dos semanas es un rinrinco recorre que no te imaginas. La verdad, nos fue súper bien y nos divertimos mucho. Y gracias a Dios pudimos filmar todo lo que queríamos. Oye, me alegro mucho de cómo usted va en esta industria del cine. Ahí te vimos también en la serie de Netflix, One Day at a Time, junto a Rita Moreno, que ahora también la veremos en Extra Story, en la nueva versión dirigida por Spielberg. Eres de Medellín, Colombia. Nos representas a nosotros. Cuéntanos, ¿cuán difícil ha sido este camino en busca del éxito en Hollywood? Ay, pues muy difícil y para mí también fácil en el sentido de que esto es como lo único que a mí me da como paz en mi vida. La verdad, yo soy actriz porque me encanta. Pero, como sabes, o sea, los latinos en Hollywood hemos sido borrados, nos han puesto en estereotipos, no nos dan las oportunidades que nos dan a los otros. Yo, por ejemplo, pues siempre hablo de que yo soy muy white passing. Entonces, antes de buquear One Day at a Time, yo salía para todas las audiciones porque la gente creía que yo era americana. Y apenas se dieron cuenta que no, que yo era Isabela Gómez y que era latina y estuve en un show súper latino. Entonces, ya las cosas cambiaron. Entonces, ha sido difícil, pero lo bonito es que siento que nuestra comunidad se está juntando un poquito más y nos estamos apoyando un poquito más y estamos mostrando que tenemos mucho que dar y tenemos unas historias tan lindas que contar y gente tan impresionante en nuestra cultura. Entonces, espero que con esto cambien un poquito las cosas. Además, como dices tú, yo trabajé con Rita y ver cómo cambian las cosas desde cuando ella estaba empezando y tenía mi edad y tuvo que luchar y dar unas luchas impresionantes ahora que hay varios shows con latinos y cosas así. O sea, las cosas están cambiando de espacio, pero están cambiando y eso me hace muy feliz. Y eres una latina sin miedo, una fearless latina. Hago la mención porque es parte de un grupo que han creado. Entre ellos está pues a Eva Longoria, América Ferreira. ¿Cómo surgió esta idea de unirse en pro de quizás un apoyo en la industria? Es súper lindo. O sea, eso empezó porque creo que fue América y Gina Rodríguez que dijeron como wow, somos dos latinas en Hollywood que nunca se han sentado a almorzar juntas. Y especialmente nuestra cultura está, nosotros vivimos juntos, somos una comunidad tan social. Y esta industria lo ha vuelto como para que solo peleemos las unas con las otras y no nos apoyemos, sino que pensamos solo hay una silla en la mesa y te la tenemos que luchar. Entonces, este grupo lo formamos para apoyarnos, para estar ahí las unas para las otras, para mostrarnos que sí hay muchos puestos, que todas nosotras estamos trabajando y más aún podemos trabajar. Y además también para ayudarnos porque muchas de nosotras estamos también entrando como a la dirección, a escribir, a todo eso. Entonces, por ejemplo, Eva dirige mucho. Entonces, ella ayuda a otras y hace pues shadowing y cosas así. Entonces, ha sido súper especial. Obviamente, por el COVID no nos hemos visto en mucho tiempo, pero la verdad fue una situación súper especial. Qué bonito esto, ¿no? Discutiblemente en la unión está la fuerza. Bueno, esta película se estará exhibiendo en cines, streaming. Cuéntame, porque ahora con la pandemia todo ha cambiado. Sí. Las cosas son un poquito raras por la pandemia. Sé que vamos a salir el 7 de mayo en teatros, pero también sé que eventualmente vamos a estar en streaming. Todavía no sé en cualquier. Entonces, o sea, sigan a Initiation en Instagram o me pueden seguir a mí o al director John Brardo o a cualquiera de los delincos y estamos seguros de que ahí vamos a poner toda la información. Bueno, Isabela, gracias por este contacto y que sigue el éxito. Gracias. Qué bien. Gracias.